Gente, otro día más con The Evil Within, vamos a seguir, bueno, vamos a comprobar, vamos a darle a continuar, a ver si me deja seguir lo que os comentaba, después del punto de control, esperemos que sí, porque si no voy a tener que repetir un cacho, sí, aparentemente creo que está cargando, para seguir, no, lo dejamos ayer, sí, estamos a punto de entrar, sí, ahora se cerrará la pared, sí, cuando quemamos a la Pelos Largos, que salió corriendo, porque el fuego no le mola, entonces se nos encierra aquí, y lo que yo decía era que, bueno, viendo el barril este, que tiene pinta de que, bueno, no sé si nos enfrentaremos con ella aquí o no, pero bueno, todo pinta que sí, he estado mirando un poco más los vídeos que se exportan de Twitch al canal, y hombre, sí que es cierto lo que os digo siempre, que mi micro no es ninguna maravilla, pero que aparte de la calidad de imagen, que se pierde, yo creo que algo de sonido también se pierde, entonces, bueno, intento hacer lo que puedo, pero bueno, que no se va a oír estupendamente, ni a ver maravillosamente, pero bueno, al menos prefiero dejarlos ahí guardados, y oye, claro, lógicamente la gente que lo vea dentro de mucho tiempo, si alguien tropieza con ello y le apetece verlo, pues que lo vea con calma, y nada, menos rollos, y a seguir avanzando en la historia, que yo creo que es lo que queréis, ¿no? Estoy mirando que, aunque ya no me acuerdo de lo mal que iba de munición, pero íbamos muy mal, bastante mal, bueno, vamos a llevar el derote normal, está apuntado ahí, vale, y nada, la verdad es que ya, ahora mismo, acabo de empezar, no tengo mal rollo, pero recuerdo que este capítulo 5 estaba siendo interesante como poco, Venga, a avanzar a ver que nos encontramos, ¿podremos quemar aquí al amigo? Sí. Y lo podemos patear, este. Bueno, prefiero dejarlo ahí por ahora. Un montón de cadáveres y munición. Vale, no tardas mucho en aparecer, ¿eh? ¿Dónde estás? Vale. Por un momento pensé que explotaría eso o algo, pero igual me confié demasiado. Todo lo que veamos, se quema. Uy, guau, me lo quema aquí al lado. ¡Ay, que es justo! ¡Qué bueno! Dime que no sales de ahí. No sé si quedarme a mirar. Ya está. ¿Te quedas ahí? No, no te quedas ahí. Ay, si te estaba oyendo. Suéltame, suéltame. No, no, no me sueltas. Porque es la misma, ¿verdad? No es que haya más de una. ¿O qué? Pues que hay más de una. Bueno, pero hemos visto la trampa esa que tiene buena pinta de que nos va a salvar. Nos va a salvar bien salvados. Vamos a ver. Quemar es lo que queremos hacer. Vale, más fuego. ¿Dónde estás? ¿Me puedo pegar con esto? ¿Por aquí? No. Ay. Aparte es que te coge y ya está, ¿no? Y te destroza. Sí, no, no. Bueno, fallo mío. Bueno, me da a mí que este capítulo... Este capítulo va a ser de verme morir mil millones de veces. Igual. Me pillé a más recién llegado y estoy un poco apijotado. Más de lo normal. Pero bueno, le pudimos dar con la antorcha. Tenemos la trampa. Esto. Si lo tomamos y lo movemos. Queda bien, pero... Bueno, igual se refiere a patearlo hacia ahí. Que explote algo. Bueno, vamos a ver. Vamos. Vamos. Recogemos. Esta es la salida. Sí. A ver. ¿Cómo sales aquí? No es el punto ahora. No. 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 Bueno, se está quemando. Es que te oigo, pero... Uff, a ver si me vuelve a pillar. Ven por aquí, ven por aquí. Te podrías morir, ¿eh? No iba a pasar nada. Corre. Corre, 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 corre. Yo no me paro. Por si acaso no me paro. No, tío. Vale, usa los cadáveres como... Me pareció, ¿no? Que usa los cadáveres como... Hombre, no apunta si estás cansado. ¿Qué me estás contando? Que usa los cadáveres como para transportarse, ¿no? Vamos a venir por arriba. Mírala. Es lista también, ¿eh? Ay. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le pega una patada en vez de...? Ay. Bueno, yo estoy dando por hecho que es pegarle a ella. O sea, a lo mejor tengo que darle a las paredes para donde sale o algo así. Vamos a hacer otro intento pegándole a ella. Bueno, nada. Como siempre os digo, lo bueno de que esto quede luego en el canal es que todos estos rollos de morir y morir, podéis ir pasando un poco hacia delante. Porque si no vaya rollo verme palmar tantas veces, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Soy un poquito inútil. Te quemamos... Esto. Bueno, vamos a dejarlo de pie, ¿verdad? Te quemamos también. Te quemamos también. Te quemamos esto. Te quemamos. Eh... Venga, al marshal. Nada, le pegan... En vez de con el este, le pegan con... Nada. Yo también acercándome ahí... Bueno, sí. Igual me arriesgo más de la cuenta. No, no, no. Debería usar esto, pero bueno. ¿dónde estás? Es que no sé si esa pared tiene algo que ver esto, ¿puedo hacer algo aquí? No, 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 vale, vale, venga, ahí se cayó, poco a poco, bueno, bueno, ahora funcionó, menos mal, bueno, bueno, aleluya, a ver, tenemos un poco aquí, un poco aquí, y otro poco aquí, vamos a llevar esto, la antorcha, a ver si la pelos nos deja un poco tranquilos. Bueno... Cerillas... Bueno, punto de control, alegría. Bueno, esta sala no mola nada, poco de susto. Es Leslie. El historial del sujeto funciona retrasos en el desarrollo y problemas de comunicación, de cognición social y comportamientos repetitivos. presenta signos de sinestesia. Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad, estímulos externos y patrones de adaptación. Eres tú lo que llevo buscando todos estos años. Y en mis propias narices. Increíble. No estoy equivocado. Este es... Compatible. No sé qué le está haciendo a Leslie, pero... No mola. Ay, buah. Pero qué cojones... Eso lo digo yo. Eh, 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 eh. Venga, hombre. Si eso, dale un abrazo al enemigo. No los puedo quemar. Si. Ah, no, los desconecto, no los quemo. Corre, corre. Eran tres, no, o había más? No, eran tres. Buah, vaya viaje. Bueno, seguimos, venga. Ahora que ya entramos en racha. A ver qué pasa ahora. Capítulo 6, perdiendo el control. Bueno, hace un tiempo que perdimos el control. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué vas a hacer, Mako? Quieta, quieta. ¿Quién era? Cambiaba la imagen del doctor por alguien, pero no vi bien quién era. ¿Algo le ha inquietado? ¿Qué me han hecho en la cabeza? No tiene buen aspecto. Debería cuidarse más. Ya. Me lo dicen mucho, eso sí. Sí, la sala del mapa otra vez. ¿Qué es todo esto? Según de la iglesia, se hunde el suelo de una iglesia. No hay heridos, los testigos aseguran que es un milagro. Se trata del mayor escándalo en la historia de la iglesia. El suelo de la iglesia de Cedar Gil se ha hundido durante las obras de reforma. Un feligrés ha declarado que es un milagro que no haya heridos. Había uno, Fernando, se llamaba el que... Fernando Cabrera, ¿puede ser? El feligrés este que nos contaban en las últimas historias que había desaparecido. Examinar. Son fotos, ¿no? Fotografías. De... Del pueblo que vimos antes, ¿no? La figura esta, vinos a las llaves. Una iglesia. El agujero de Neanso. ¿Qué sale del agujero? Qué mal rollo. Vale, 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 venga, eh. Joder. Venga, vale. No hay luz que pueda encender. Ah, vale. Esa es la luz que puedo encender. Joder, vaya mal rollo. ¡Tatiana! Que se han ido los plomos o algo. Bueno, venga. Tranquilidad. No va a pasar nada. ¿Qué era lo que salió del agujero? ¿Qué era lo que salió del agujero? Ah, joder. No sé, pero yo voy para acá. Vale, pensaba que no me dejaba apuntar y ahora sí. Así ya se puede dejar de mover, por favor. Eh. Vale. Hola. Una de estas molaría, eh. Que digas hola y alguien te responda y paro cardíaco al canto. ¿Tatiana? No sé si esta puedo abrir. Sí. Voy a abrir una de estas. Uh, mira que bien. Por cierto. Estas también eran balas de... Sí, claro. Agastri completo. Estas también eran balas de... Vale. No veo nada. La puerta cerrada. Esta es la puerta que da el mostrador. ¿Tiana? Vale. Vale mal rollo. ¿Qué es eso? ¡Ah y el gramófono! Joder. Uff, no quiero mirar, primero me pongo, me pongo contra la pared y luego, bueno, no va a haber que ir a la silla, va a ser que ir a las habitaciones, supongo, venga, vamos, como un valiente, o no, ¿dónde se mete esta tiana? mal rollo de puerta que se oye, que se oye ahí va, bucarachas, es lo que se oye joder, dios, que susto oye, que, tranquila, ¿no? como en casa, eh, ahí no había pasillo joder aquí no había ni pasillo, ni escaleras, ni nada, ni una puerta aquí no se puede abrir, no pues hala, vamos a seguir a la enfermera siniestra vaya mal rollo pero, ¿qué es eso? ¿qué narices pasa? el último efecto este, como de onda, nos quedan, mucho Hola Es Leslie Sí, ya lo habíamos visto aquí Es Leslie el que emite la onda Parece que es él el que lo emite La última vez creo que no se giró del todo Leslie ¿Sebastián? Sí Sí, verás La cara de espejo ¿Dónde leches estoy? Vaya ida de olla Vale ¿Estamos en el sótano de psiquiátrico o qué? No sé Vale, esto no se rompe ¡Ey! Un arma Bueno, un arco No nos vamos a quejar A ver, ¿dónde estamos? Bueno, ya todo estoy Joseph y... ¿Qué es la nena? No me acuerdo nunca el nombre de ella El apellido de ella Bueno, al menos hay luz del sol Hay que agradecer que estemos a cielo abierto Porque, vamos Estoy de sitios cerrados y oscuros A ver Buah, cómo se agradece un poco del sol, chaval Sí, estamos como eso En las ruinas de... Aquello parece el psiquiátrico Este debe ser el lago No sé Es el sitio de las fotografías Cierto Bueno, lago... En fin Lámalo lago, llámalo mar Voy a estar feliz por campo abierto A ver lo que hay aquí Pero yo voy happy, happy A ver ¿Qué hay por aquí? Subiremos ahora ahí Bueno, ahora, ahora, ahora Literalmente No hay mucho que explorar por aquí Por cierto, voy a... Que aquí el listo de mí No he dejado el teléfono... Preparado para que no me molesten Que basta que tal Para que me empiezan a llamar Y tampoco he mirado que era empezado Pero bueno, estupendo Como siempre haremos cuentas de la vieja ahí Para intentar parar antes de las dos horas Nada, hemos subido solo por esto Estas cajas... No voy a gastar ganas para ellas Pues nada... Abajo... Pues nada... Abajo... Bueno, ya tardaba en haber... No tardaba en aparecer gente ahorcada Y esas cosas... Hola... Mira, hay una figurita aquí detrás Que quiero probar a... Pues sí Pues nos hemos ido dejando Llaves de estas Pero por todas partes Bueno Al menos nos dimos cuenta No sé si muy tarde o no Pero bueno, nos dimos cuenta Podría haber más gavietas, cuervos o lo que sea esto Disparos de aquí Si podemos abrir Es Joseph ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas Como si se me fuera a partir dos Pero ya estoy Empezando a acostumbrarme ¿Has visto a Kidman? No De repente he aparecido aquí Habré perdido el sentido Bienvenido al grupo ¿Qué viene ahí? ¿Adentro? Sí, mejor, sí A las escaleras, ¿no? Supongo Que viene una buena tropa, sí Eso es tuyo, Joseph Sí, tú desactivas Y yo los aguanto Creo No sé si podré aguantarlos mucho Que suelo un montón Se van a quemar, ¿no? Abre la puta puerta Estoy en ello Necesito más tiempo Te daré el tiempo que pueda Vale, que no me he quedado Jolín, justo Soy muy listo yo No lo parece Estoy en el plano, soy muy listo No, 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 no he quedado Vaya, el gordo vaya hambre, justo voy pero vamos, no tardo ni dos segundos eso yo quería preguntar, si quedaba algo de vida que yo creo que no teníamos vaya hambre, venga Joseph que tú puedes eso eso, quemaros un poquito, huido, nunca me doy cuenta de que me quedo sin munición, dale oye Joseph, un poquito de alegría, que son muchos suéltame, suéltame vamos, vamos, vamos ya podemos salir descansemos un minuto, no podemos seguir este ritmo si encima se oye creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible y esa torre de allí, igual desde ahí podemos ver todo el terreno cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí bueno, dame un segundo para coger cosas y ir hacia la musiquita tranquilita esta de Tatiana, un rifle de francotirado fusil de precisión, fusil de cerrojo de aspecto poco común con mira telescópica parece antiguo pero está en buenas condiciones vale a ver, que no venga todavía toda la tropa tengo que curarme hay balas cargamos claro, es que no lo tengo bueno, no lo dejaremos para elegir a mano bueno, estos no les van a esperar, me parece con cuidado, podrían estar por todas partes van a salir de todas partes no sé, al menos puedo pillar a este vaya hambre no, no tengo no, no tengo ah, vale si no pensaba que ese era uno era uno de ellos vamos a probar creo que lo voy a tener que usar aquí bueno con las bandas o sea, ahí es donde se supone que deberían estar las las bandas negras originales entonces, bueno, queda un poquito raro pero bueno y esas palangas que vemos ahí me da a mi que van a abrir las puertas pero claro, por lo que oigo me parece a mi que detrás de por lo menos una de esas puertas va a haber mucha gente vale bien bueno, hay que esperar lo gastamos ya no, 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 espera, espera bueno, no esperéis ojo mira me ha dejado me ha dejado con el arrastre te quemas por un casual no, no, eh sí, sé que debería haber ahorrado esa bala pero bueno es que no tengo ni arma o sea, no tengo ni ni munición ya casi y Joseph, claro, sin arma no tiene la hacha pero bueno no se ve a nadie más, ¿no? bueno, lo único lo único quiero bajar porque me pareció ver aquí abajo la primera uy relevo, Joseph yo bajo, ¿tú subes? cúbrete, nos disparan desde arriba uuuh tenemos que eliminarlas todas para poder eliminar o sea, que para esto es esto, ¿no? vamos, primero a intentar quitar esto jolín, al límite esto, ¿eh? no se me da precisamente muy bien ¿sabes qué pasa? que no aparecen si nadie se pone allí, ¿no? va a abrir la compuerta, ¿verdad? venga, falla tiros que como nos sobran ¿sabes? sin munición estupe ¿qué se lo puse a Joseph? venga, hombre oye, Joseph, tío, estás un poco en medio, va por si acaso no te había dado cuenta vale, me da a mí que aquello si no lo cierro no paran de salir, estupendo bueno, os voy a echarme una carrera ah, perdón un segundito, chicos pensaba que podía subir, pero no va a ser el caso, ¿verdad? pensaba que podía subir, pero no va a ser el caso, ¿verdad? si no, si no, si no, si no, si no ha hecho el caso me puse al caer ok ok venga, vale ok 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 No, trampa. Venga, por cierto no me he puesto, no me he subido vida, no me he subido vida. A ver, vida, 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 vida. Eso por un lado. Que vosotros no voláis la bomba. Bueno, esto fuera. Vamos a intentarlo, venga. No, esta vez me adelanté. Vamos a coger todo lo que podamos. Hacha, la botella, no, la botella, la botella. A ver, esto que hace. No, no te mueras, ¿dónde estás? A ver, un poco de tranquilidad. Si podemos intentar recargar tranquilamente. Vale. Lo que vamos a hacer es cambiar esto aquí y las granadas cogerlas nosotros cuando queramos. Solo tengo una bola, pensaba que había más. Vale, esto conmigo, vida no hay. Un excesivo. Vale. Que eres Joseph que está intentando. No es Joseph que está intentando. Oye. Que va, tío. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Bueno, pues nada, entonces corriendo al generador y luego a ver qué hay dentro de esas puertas que se abren. Y por el camino. Por el camino a coger las municiones que se puedan. Listo. Cuatro. Dos. Tres. A ver, aparece. Ahora podemos pasar sin que nos atermille. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas. Venga. Vamos para allá. Antes me quedé parado mucho rato seguramente. O sea, más de lo que debería. Así con un poco de suerte esas trampas les hacen daño a ellos también. No hay nada. No hay nada. Sin posición. Apenas hago nada. Vamos. O sea, más de la hora. Puedo ir por aquí. No hay nada. O sea, más de las líneas. O sea, más de asalto. La vida por lo menos. Venga, corriendo. Voy, 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 venga. No queme el cadáver que había aquí al lado. Se levantará ahora, supongo. Venga, corriendo de vuelta para allá. Sí, míralo, ya está aquí. Joder, Josef, es una máquina, una máquina. Máquina de matar. Atención, bilotes. Cargado. Cargado. Esto les volará a ellos, digo yo. Parece como si no lo activaran. ¿Cura o qué es esto? A ver, ¿te quemas? Pues te quemas. Vale, venga. Igual pensé demasiado si ir o no ir. Al espejo. Se me acabó el tiempo. Vienen como locos. Podemos bajar por aquí. Volve. Viene como locos. Cuidado, ya lo sé. Oh, ¿tú también disparas pirates explosivos? No, no estoy bien, ni mucho menos. No, 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 no lo vi. Tenemos una tarde muy espesa, eh. Bueno, con calma. Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar. Ahora podemos pasar sin que nos acribille. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás ansias. Venga, directo, 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 directo. Pasando de todo. Vamos. ¿Y munición? Vamos, venga. Es que claro, al no parar de venir enemigos, con lo inútil además que soy yo, se junta todo, quémate un poco, cogemos el hacha, cogemos esto, cogemos esto, nada, es que ellos no activan, ellos no activan estas bombas, claro, ponerme ahora a desactivar como que va, espera un segundo, no te levantes, a ver, pues ahora me voy a meter en el espejo, si me da tiempo, que no tengo yo nada claro, que me vaya a dar tiempo, vale, claro, es que no, no puedo. Venga, vamos, vamos. Un segundito, a ver si podemos sacarle partido a este. No, no, no. Venga. Ah, vale, que solo puedo... Pensaba que se abrían las dos. Ah, tío. Pues pensaba que se abrían las dos puertas y no me deja. Vamos a probar a abrir la otra. Bueno, si tiene algo que ver, claro. Mejor ni siquiera... Ojo, estoy muy mal hoy. Sí, que a lo mejor simplemente cargándome eso ya está, no hace falta moverme como me estoy moviendo con toda la habitación, o sea, con todo el sistema. Vamos a colocarme en donde se abre cada una y ya está. Venga, vale. No sé cuándo se juntan. Todo lo malo. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas. Déjame pasar. Que no había nada. Supongo entonces que habrá que encontrar... A ver si se abre desde aquí arriba alguna. ¿Aquí se tiene que abrir? Vale, pero tampoco es bueno quedarse justo. ¿Estás bien? Justo en medio. No se. No se. No se PS conta. No se. No se. No. No se. Bueno, ahora abriremos la de la izquierda si llego vivo, que no tiene pinta. ¿Estás bien? No tiene pinta, ¿no? Qué va. Qué va, tío. Bueno, que soy muy inútil, muy inútil. A ver si lo podemos hacer con una bala. Ahora podemos pasar sin que nos atribuille. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás artes. A ver qué hay por aquí. Nada de esto nada, que lo rompen. Y es que este con los virotes explosivos... ... 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 A ver si yo no lo puedo hacer desde aquí ahora, troto de una bala. Vale, vamos a la puerta, a ver qué sorpresa hay en la puerta izquierda. No sé acaso, ¿dónde estás? Aquí... Vaya madre. No tienes vida de sobra, Yosef, aguantas. Bueno, ¿qué? No hay nada. Lo que no tengo es munición... Ah, sí, vale. Pues venga, vamos a intentar la última. Es desde abajo. O sea que es por aquí. Venga, hombre, a ver si de esta tenemos suerte y lo podemos hacer. La escalera nos cruzamos, ¿no? No, no pasa nada. Vale. Uff, vaya tropa. Ábrete. Difícil, ya está, ¿no? ¿A qué? Joder, vale. Pues si ya me costó esto... Venga, ya la primera ha muerto. No, si. Ni mal. Bueno, este capítulo se va a llamar muertes. Muertes sin parar. ¿Dónde está el punto de contra? O sea, se supone que ahora bajamos y sale... Ya está por aquí el de la motosión. A ver. Yo creo que me va a venir bien. Ojo, lo que pasa es que cuesta una burrada. Prefiero estos. Prefiero virotes explosivos. A ver, aquí no hay nadie ahora, ¿o qué? Está todo tranquilo. Vale. O sea, ¿me puedo ir a donde yo quiera? No puede ser. Sí, 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 oye la... Me ha parecido ir la motosión, ¿no? No, no, es crujir de no sé qué. Vale, nada. Vamos a por él, pero no sé con qué armas. Tampoco veo trampas con las que jugársela. Y el pobre Joseph lleva un hacha, por muy valiente que sea. A ver. ¿Y el barril que había aquí, por cierto, no está o qué? Lo venía estupendamente. Es que qué va, si no le hago nada. y yo se va a poder ayudarme, estupendo todo. ¿Qué? Pero si no... ¡Que va, tío! Si no puedo hacer, no puedo ni tocarle. Puedes matar con ataque furtivo a enemigos cegados. Cegarlo... A ver... Yo sé que soy muy malo, pero bueno, no sé. No, para nada, es lo único. ¿Cuántos puedo hacer cegadores? Cegadores puedo hacer unos cuantos. No, intentar cegarle tres veces, acuchillarle de cerca y rezar, no sé. A lo mejor hay algo que no estoy viendo, ¿eh? Que sería muy mío. Y para redondear este capítulo quedaría estupendo. Aunque hay algo muy obvio que no estoy viendo. Pero es que es un espacio muy pequeño y él con solo rozarte te mata. Ahí lo había cogido todo... Es que yo creo que no me quedará por aquí. ¿Solo tengo una granada? ¿Solo tengo una granada encima? No lo sé. No lo sé. Vamos a probar. Siento el rollo de capítulo que es este, la verdad. Morir, 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 morir sin parar, pero bueno. Vale. Bueno, así solo le pongo la boca delante. Que ya me mata él tranquilamente, hombre. Nos cortemos. No te puedo cerrar aquí, ¿verdad? Ni cosquillas te hago. No me mata él. Ay. esta, por allí, oye pues las, no sé, a ver yo soy... con cuidado, podrían estar por todas partes, por todas partes ya estaban, yo sé, yo quiero decir, no soy el mejor jugador del mundo, pero, joder, está chunga la cosa, eh, bueno, eh, joder, a ver, vacío, vacío, dos balas, una bala, eh, nada, nada, aquí había un coger, que antes me visó, no sé, bueno, anda, aunque sea esto, eh, porque tenía unos virotes cegadores, que si no, no sé, complicado esto, yo normalmente, a ver, realmente no he visto a nadie jugar Devil Within, porque yo siempre espero a que pasarme el juego para verle a la gente jugar, y ya miraré a ver en qué modo juegan, y si se les da tan mal como a mí, o es que yo soy muy malo, muy malo, a ver, nada, voy a, en cuanto haya un punto de control, que supongo que será ahora, práctica, o, bueno, algo, que pararé, vale, porque este capítulo, va a quedar muy pesado, de morir, está atascado arriba, tendremos que subir de otra manera, a esa música, dime que puedo ir hasta Tatiana, que Tatiana me deje guardar, y paro dos segundos a descansar, y sigo jugando, a ver si me va mejor en el siguiente capi, pues, va, todo bien, inutilidad. Por un cuerpo, lo quemamos. No hay vida, ¿verdad? Ah, bueno, espera, un segundo, Joseph. Que quiero ir aquí, pero vamos, ya mismo. Luego miro el ascensor, si es posible, a ver qué nos cuenta más de la historia después de casarse. Diario de Sebastián Castellanos, 17 de mayo de 2006. Han pasado ocho meses desde que Mira y yo nos casamos, y tú, pequeña Lili, eres el resultado de nuestro amor. Qué ganas tengo de que pasen estos dos meses para conocerte. Dos meses, ¿por qué? Aunque debo admitir que estoy asustado, en mi trabajo me enfrento a infinitos peligros, pero saber que pronto seré padre, me da verdadero pavor. Vale, es que pensaba que no había nacido, o sea que ya había nacido Lili, y no la podía ver por alguna otra. Es que faltan dos meses para que nace. Te prometo que te amaré y te protegeré con todo mi ser mientras esté en este mundo. Emprenderé esta nueva etapa de mi vida del mismo modo que emprendo todas las tareas. Importantes. Uy, que me llamaste esto. Con muchas ganas y el deseo de hacerlo lo mejor que pueda. Quiero que sepas que tu madre y yo te queremos y tenemos muchas ganas de que llegues a este mundo, a veces tan duro. Lili es el nombre de su futura hija. Bueno, a ver, una visita a nuestra enfermera favorita, sin blanco y negro, con paz y tranquilidad. A ver, seáis suerte. Vale. Bueno. Tranquilidad. La silla chunga del otro día. Bueno, del otro día, sí. De hace un rato. Teníamos una llave, por lo menos, de estas, ¿ve? Vamos a abrir. Esa de ahí arriba. Bueno. Un poco de rearme por aquí. Ah, vale. Se agota. Sí, se agota. Yo pensaba que no. Pero parece que sí que se agota. Sí. Sí que se agota, sí. Bueno. A ver, Tatiana. Voy a mejorar. Que no sé ni cuánto tengo, la verdad. Hola. Hay algo en el tablón. Periódicos. Parece que hay algo. Agente de policía desaparecida. ¿Quién man será? Agente de policía desaparecida. Comienza la búsqueda de la policía desaparecida. Anda, mira castellanos. De 36 años. Detectiva de la policía de Crimson ha desaparecido. Aunque estaba de servicio la última vez que fue vista, la policía asegura que su desaparición no está relacionada con ningún caso en el que trabajase. Su marido, el sargento Sebastián Castellanos, que a la vez es su jefe, no ha hecho comentarios. O sea, que tu mujer desapareció. ¿Estaría embarazó? No, no pinta bien, ¿eh? Tatiana, voy a mejorar. Y vengo a guardar y hago un parón para descansar de tanta muerte absurda que acabo de tener. 14.900. Bueno, hombre, para algo nos dará. Que sea subirnos la vida o algo. A ver. Ojo, 10.000 la vida ya, ¿eh? Pero, sí. Está claro que esto hay que subir. Y aquí nada más. Y de armas habíamos empezado a mejorar la escopeta, pensando que teníamos munición en los armarios, ¿no? Bueno, simplemente el cargador, que no lo habíamos mejorado mucho más. El daño de la escopeta. La cadencia de tiro. Vale. Me quedan 400, que no creo que dé para nada. Así que, a guardar. Pues nada, gente. Bueno. Si alguno de vosotros se va a acostumbrar o va a pasarse de vez en cuando por aquí, como yo os dije que esto no se va a editar, se va a jugar en directo, pues claro, muchas veces habrá partidas de morir y morir y morir. Pero bueno. Oye, si lo veis en el canal, pues vais saltando un poco y vais viendo más o menos lo que hay. Siento morir tanto seguido, pero no hay otra. Nada, vamos a guardar. Eso lo escribimos. Y nada. Seguimos en un rato, si me veis en Twitch. O bueno, cuando lo veáis. Pero voy a hacer un parón para descansar de tanta muerte tonta. Venga. Muchas gracias por estar ahí, ser buenos. Nos vemos por los vídeos. Hasta luego.